¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Que se llama Fundación Paraguaya y también la idea es que ellos puedan desarrollar como una línea de micro franquicias que luego puedan dar esos negocios a sus mujeres microempresarias que son muy pobres y que forman parte de grupos de banca.